Sale pues mi gente, somos Destino Sur, presentándole corridos nuevecitos Se llama El Tranquilón, esperemos sea de su agrado viejo, suena, compa Un cigarro para relajar mis nervios, con guachecito así yo levanto el vuelo Un whiskyto que me queme la garganta, y pasarla bien con una dama Un cigarro para relajar mis nervios Con guachecito así yo levanto el vuelo, un whiskyto que me queme la garganta, y pasarla bien con una dama Mis negocios eso yo me lo reservo, dice el dicho que me veo mejor callado El que escucha no lo anda publicando, tranquilito me la paso cotorreando En los antros, bien calmado, siempre al tiro y emperrado Así lo mando, padre, el amor, tranquilones ¡Aló, viejo! Los amigos son los que traigo colgados, enemigos esos tengo yo de sola Las apariencias no hacen a las personas, por eso siempre mantengo un perfil bajo Las armas se hicieron para los valientes, hablar de más, eso sí es de corrientes Trabajo duro porque yo no sé rajarme, es la herencia que me ha dejado mi padre Me despido, ahí los veo, y no ofrece, los reservo Destino Sur Así nomás, que madre